Las hojas van pasando y yo sigo esperando que tú vengas a mí Y luego cuando estás entre mis brazos y te miro, ya sé qué decir A veces se me ocurren muchas frases, pero que no bien te rías de mí Y acabo por decirte eternamente, simplemente que te quiero Me he buscado y he mencionado las palabras que te digan algo más que amor Las sombras las encuentro aunque busquen y adentro de mi corazón Las hojas van pasando y yo sigo esperando que tú vengas a mí Y luego cuando estás entre mis brazos y te miro, ya sé qué decir A veces se me ocurren muchas frases, pero que no bien te rías de mí Y acabo por decirte eternamente, simplemente que te quiero A veces se me ocurren muchas frases, pero que no bien te rías de mí Y acabo por decirte eternamente, simplemente que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero